El presidente Andrés Manuel López Obrador en un mes evaluará el desempeño de su gabinete legal y ampliado en los primeros 100 días de trabajo, anticipó a los servidores públicos durante una reunión privada en el Salón Tesorería, nos advirtió que «dentro de un mes habrá la primera evaluación de los 100 días, para ver cuáles han sido los resultados de cada sector», dijo a su salida el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, «reuniones de seguridad de AMLOC llevarán a cabo en más estados durante el encuentro privado que se llevó a cabo en Palacio Nacional y duró cerca de dos horas, López Obrador, estamos ante padrones que nos sirven, el padrón de Próspera, los que hizo Sede Sol, los de las becas de estudiantes, todos tienen problemas, es más, se habló ahí de una cosa que voy a hacer una infidencia, incluso Hacienda no tiene la base de datos de los programas de las administraciones pasadas. Aunque, no hubo jalón de orejas, López Obrador urgió a los funcionarios para que concluyan el Censo del Bienestar para que comiencen a operar. Los 25 programas prioritarias del sexenio y los 67 del gobierno federal, es una reunión que se tuvo, es para ir tomando el pulso de cómo van los 25 programas prioritarios y los 67 programas del gobierno federal, en general, cuáles son los criterios con los que deben operar los delegados, cómo va el Censo, en general cómo se está avanzando». Detalló el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas. Aunque, afortunadamente en estos primeros 60 días, es positivo, el balance, todavía falta concretar las licitaciones de proyectos como el Tren Maya y en la zona norte del país, aún no concluyen los censos del bienestar, el presidente está contento de cómo se van dando las cosas y sobre todo, cómo se va avanzado a nivel de territorio, comentó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos. También, estuvo presente Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien se reservó comentarios por el supuesto conflicto de interés entre el expresidente Felipe Calderón y Abergrind. Política sueldazo de Alfonso Romo se trata de un error. AMLO Sociedad. Guerra contra el narco ya terminó, asegura AMLO.